Buenos días, feliz navidad, ¿Cómo amanecieron? ¿Están contentos? ¿Creen que van a recibir todos los regalos que pidieron? Sí. ¿Sí? Ok, primeramente vamos a ver si la cámara capturó otra vez. Y tenemos unas pruebas también. Sí, no sé, tenemos pruebas, ¿qué pasó? ¿Conseguimos galletas seguradas? ¿Checaron o...? Ahorita me dicen, venga. Vamos a ver, vamos a checar la cámara un besito, que te voy a hacer pasivos, ¿ok? ¡Mira! ¡Mira! Se estaba comiendo las galletas, Santa Claus. Sí, y ahora regalos verdes. Después de los regalos verdes. ¡Mira! ¡No sé, vamos a dormir! Volvieron los ensos. ¡Mira! 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 Es tuyo, otro. ¿Cuántos? A ver, a ver. Escoja los más grandes. Los más grandes. ¿Qué? Es para que pongas tus cosas de arte. Sí, es para que los pongas. Es un kit de arte. ¿Qué es eso, mi amor? Es de arte. ¡Mira! Es de arte. Porras, pozo de arte. Aquí está, ¿no es acá? No está, no está. ¿Ya? ¿Una qué? A ver, enséñenla. Miren, ya mí ya se lo destapó todo. Ya mí ya casi acaba. Está bonito, mi amor. ¡Mira, una patineta! ¡Qué bonita patineta! ¡Qué bonita patineta! ¡Mira! ¡Estás listo! ¡Mario, gato! ¿Qué bonito? ¡Non, mamá! Son accesorios para mindestens! ¿Sí, tíos? ¿Y eso qué es? ¿Y eso? Es. Teño,OLSON. Un Nintendo ¿Tú pediste un Nintendo Switch? Sí, mamá ¿Aquí está? ¿Aquí está para conectarlo? Sigan averiendo los regalos Acá tienen manga ¿No quieres abrir este grande? Este también se lo trajo Es un cuaderno ¿De qué? Más arte ¿Por qué sabrías Santa Claus? ¿Qué te gusta el arte a ti? Este es arte ¿Por qué te escogiste? No ¿No te queda acá? ¿Ya, mamá? ¿Ah? ¿Mamuchina? ¿Es oquilla? ¿Para caldear por tu patineta? ¿Ole, mamá? ¿Por qué ¿Por qué? ¿De repente? ¿O? O ¿Tú pedo? ¿Es un dibujo de ti? ¿Por qué? ¡El enamorado! ¡Yo quería este! ¡Eso lo quería! ¡Yo lo quería! ¡Sí, super! ¡Eso es algo! ¡Eso es algo! ¡Sí! ¡Eso es paquí curasco! ¡Eso es paquí curasco! ¿Eso no es paquí curasco? ¡Sí! ¡Yo quería! ¡Se nos gustó! ¿Me gustaron? ¡Eso es три! ¡No hay una, es que! ¡Susy paquí! ¡Sí, pero sí! ¡Vate por esto! Mira este ¿Este cuál es? ¿Ya te quieres subir a tu patineta? Mira tiene las mismas rayas como mi tarro ¿Vale? 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 ¿Es de batería? ¿Puedes ponerla a cargar? ¿Para ahorita estrenar? ¿Cómo te verás allá por la calle? Es de batería Es de batería Es electrica Oическая ¡Gracias! ¿Control? ¿Qué es? ¿Ponela? ¿Ven acá? ¿Aquí las vidas mueven de ti, verdad? Ok, dígale adiós a la cámara. ¡Adiós! Hasta la próxima Navidad.